Va muy bien la venta, tenemos muchísimas expectativas, porque como bien decías vos recién, es un sorteo histórico. Jamás desde la creación de este juego del Telebingo se puso en un solo sorteo dos duplex. Así que estamos muy contentos, la venta viene muy bien, creo que va a volver a ser un récord nuevamente esta venta. Así que bueno, esperando ahora con el aguinaldo que se está cobrando que la gente salga a comprar su cartón. Nosotros estamos con una expectativa que es alta, es muy alta, de poder vender más de 40.000 cartones nuevamente, y de esa manera terminar un año que había arrancado muy, pero muy difícil, pero con este súper extraordinario vamos a terminar no solo con una premiación que nosotros habíamos soñado desde el momento que habíamos asumido, sino también con los números equilibrados del instituto, que es muy importante. Vamos a tener un cierre, pero de primerísimo nivel, como son los nocheros, pero además también hay una sorpresa muy importante que hablando con el señor gobernador, nos dio un pedido muy especial para lo que va a ser la acción social en esta oportunidad, y 500.000 pesos van a estar dirigidos al cabin de Comodoro Rivadavia, este centro de atención tan importante que es contra la lucha contra el cáncer, donde gente de toda la provincia va a atenderse a Comodoro Rivadavia. Así que eso también nos llena de mucha alegría que con el apoyo de la gente en esta oportunidad se pueda destinar esta gran cantidad, esta suma tan importante de dinero a una institución tan importante como es el cabin. Estamos cerrando de acorde con lo que salga este telebismo, creo que nosotros vamos a cerrar con los números equilibrados. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros arrancamos perdiendo más de 50 millones al año, o sea, la lotería el año pasó, perdió 50 millones, y este año vamos a estar con una lotería o ganando dinero, como corresponde, o con el número equilibrado, sin pérdida, que para nosotros es importantísimo. Porque en un solo año pasar esta situación a la que estamos hoy es algo que no lo pensábamos realmente.